Estamos en la salida del Museo Judío, aquí en Berlín. Esta es la parte superior del museo y todas estas paredes recuerdan al pueblo judío, a los millones de judíos que murieron y... ¿Para dónde vamos papi? Para allá, para allá. Es como un laberinto porque parece que quisiera demostrar que ellos no podían salir, no podían escapar para ningún lado. Esto es bien triste, pero lo importante es que no ocurra nunca más. Estuvimos buscando recién en unos computadores la lista de todos los judíos que murieron y nos encontramos con que habían aproximadamente 300, 350 personas con el apellido Haase, así que estoy un poquito en shock. Esto es Berlín. Este museo fue hecho hace 5 años por el gobierno alemán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!